A punto de vencer el plazo de las 48 horas para que el Ministerio Público deposite la solicitud de medida de coerción contra los 12 detenidos por su presunta vinculación a una supuesta red de narcotráfico desarticulada a través de la Operación Larva, el órgano persecutor aún no deposita el expediente. En tanto, este jueves, otras dos personas fueron interrogadas en torno al caso. Rosanila Lora se encuentra en vivo desde el Palacio de Justicia de San Cristóbal, comas de tarde. Adelante. Gracias, buenas noches Alicia, así es. Los dos últimos interrogados la tarde de este jueves en la unidad de antilavados son hermanos de José Aníbal González Cubilete, a quien el Ministerio Público señala como el principal cabecilla de la red de narcotráfico. Ahora suman 14 los investigados por la supuesta vinculación a la red desmantelada a través de la Operación Larva. El Ministerio Público adelantó que solicitará prisión preventiva y que el caso sea declarado complejo debido a la cantidad de detenidos. En tanto, más temprano el abogado del detenido, Luis Jiménez, indicó que su defendido no está vinculado en el caso y que probablemente haya sido señalado por ser propietario del negocio Bonsai Bar ubicado en el municipio de Los Alcarrizos, en Santo Domingo Este, donde, según él, solo compartía con todo tipo de personas. Él no ha sido entrevistado ni será entrevistado, va a permanecer en silencio. A Luis Jiménez quizás erróneamente lo están involucrando en esta investigación y decimos eso porque él es un comerciante, joven, emprendedor y, de hecho, tiene un negocio de expendio de bebidas alcohólicas a donde visita a todo tipo de personas, no hay exclusividad para el acceso allí. Se asoció con dos personas que no están vinculadas a ningún hecho tampoco, personas humildes, que con sus ahorros decidieron montar un pequeño negocio y ese es el perfil de Luis Jiménez. Además de Jiménez, fueron apresados las hermanas María Mercedes y Sarayester Ramona Estrella, Luis Ney Erasme Peña y Jorge Luis Erasme Estrella, a quien el Ministerio Público señala como uno de los principales colaboradores de la red criminal que en marzo del año pasado supuestamente introdujo al país un alijo de 700 paquetes de cocaína traídos a bordo de una embarcación por la costa de Ningua en esta provincia. Los 12 detenidos durante los allanamientos del miércoles permanecen en la cárcel que funciona en la Dirección Nacional de Control de Drogas hasta que se fije la audiencia donde se le conocerá medida de coerción en la Oficina de Atención Permanente aquí en la provincia de San Cristóbal. Los arrestos se llevaron a cabo durante 26 allanamientos simultáneos la madrugada del miércoles en el Distrito Nacional Santo Domingo, San Cristóbal y Punta Cana. El plazo para que el Ministerio Público deposite la solicitud de medida de coerción vence la madrugada de este viernes, específicamente a las 5 de la madrugada, por lo que estamos a la espera de que sea depositada durante las próximas horas. Es la información que tengo por el momento Alicia, retorno contigo al estudio.